Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos acá en esta aventura y conociendo todo lo que sigue teniendo Los Cabos y Baja California Sur para el turismo de reuniones. Y hoy tenemos dos invitados de lujo, VIPs, me siento afortunado. Tenemos por un lado a nuestra presidenta de MPI México Chapter, a Lili. Y tenemos a nuestro secretario de turismo, a Luis Humberto Araiza, que también ha sido nuestro anfitrión en eventos como La Paz, que fue MPI en La Paz, el World Meetings Forum y obviamente otra vez aquí nos tiene a todos los turisteros de reuniones dándole lata cómo ves este destino, cómo ves este estado que está haciendo cosas maravillosas para los eventos. Fíjate que como organizador siempre te preocupa de pronto llevar eventos a lugares que están como emergentes en la parte de MISO, en la parte de industria de reuniones. Y yo he tenido dos maravillosas experiencias en Baja California Sur. Primero, como tú dices, tuvimos el congreso de MPI, que fue un evento extraordinario. Y hoy les puedo decir que La Paz es uno de los mejores lugares para poder hacer eventos. No solo un evento extraordinario, yo por supuesto que voy a regresar, por supuesto que ya estamos buscando por allá llevar dos eventos. Cuando uno está convencido, lo que haces es convencer porque te vuelves un vendedor del destino también. Entonces, hoy como vendedora de La Paz, es un lugar que me gusta mucho, pues lo estamos logrando y vamos a enfocarnos en llevar más grupos para La Paz. Y a todos los invito a que también sigan este camino porque lo que van a crear es un evento con mucha experiencia y eso es lo que hoy tenemos que buscar todos, irnos hacia otro punto y eso lo puede lograr. Y si hablamos de Los Cabos, que además de por sí es un destino que a mí a nivel personal me gusta mucho por todo lo que puede ofrecer y a nivel hotelero evidentemente tiene toda la infraestructura para poder recibir grupos, está trabajando también por crear nuevas experiencias. A mí me parece que también han hecho un trabajo extraordinario. Hoy estamos viviendo el congreso de la industria de reuniones y la verdad es que estamos muy contentos siempre por juntarnos con los amigos, dos, por vivir una experiencia extraordinaria a nivel de educación y tres, por visitar un destino que nos hace sentir muy bien como país porque encuentras gastronomía, encuentras unas vistas maravillosas, lugares extraordinarios y muchas cosas por hacer hacia adelante. Entonces, Baja California Sur, cuidado todos los demás porque saben que, híjole, se puede llevar muchas cosas y qué bueno y a mí me da muchísimo gusto en todo lo que están haciendo. Así es que muchas felicidades. Baja California Sur, a partir de los eventos como el MPI y este Congreso Nacional de Industria de Reuniones ha cambiado y ha cambiado para bien. Hemos tenido la posibilidad de catapultar a Baja California Sur, a La Paz, a Los Cabos, ante el mundo y que ustedes los actores de la industria de reuniones se den cuenta de lo que tenemos para que se conviertan en embajadores y portavoces de las posibilidades que hay. Yo creo que los diferenciadores, si nos ponemos a enumerarlos no terminamos, pero yo les recomiendo principalmente que conozcan nuestras playas, que conozcan nuestra gastronomía, depende en qué punto del estado se encuentren, que conozcan a su gente y pues que atestiguen por propia experiencia lo que tenemos para que, como les dije al principio, se conviertan en replicadores de todo lo que tenemos. Hay un secretario de turismo trabajando por este estado, por los destinos, pero más que secretario, perdón que lo diga así, es un gran amigo, se ha convertido en un gran amigo de la industria de reuniones. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, gracias por recibirnos. Siempre muy gustosos todos de estar acá viviendo un destino que obviamente en este tema que nos compete para eventos está muy preparado, la calidez de su gente, todos los proveedores desde los hoteles, todos están muy preparados, todos quieren hacer parte de esta cadena de valor para los eventos. Y bueno, aquí tienen a dos grandes personalidades, tanto Lili como presidenta de MPI México Charter y como organizadora de eventos y a nuestro secretario de turismo que, perdón que lo diga así, reitero, es un gran amigo del turismo de reuniones y es un gran anfitrión porque todas las experiencias que estamos viviendo, tanto cuando fue La Paz como ahora Los Cabos, han sido excepcionales. Síganos y los esperamos, todos, todos traigan sus eventos a Los Cabos y obviamente a Baja California Sur. ¡Gracias!